Los expertos consideran que es una manipulación de las escrituras. Para sentir la presencia de Dios, los fieles se acercan al púlpito, piden perdón y levantan las manos. Es el momento cumbre. Porque tú eres santo, Señor de la gloria. Poco a poco empieza el éxtasis colectivo. A unos les da por agitarse. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Y cómo saben que Cristo viene? Porque también estamos de apostasía. Esto es lo que están pasando en las iglesias. En lugar de predicar que Cristo viene, están un montón de payasos presumiendo de poder. Tirando a la gente para atrás. Hablando de un falso espíritu santo. Hablan de Dios como que de verdad Dios se manifestara de esa manera. Pero esto es una mentira del diablo. Para atrapar a la gente no les predican del pecado. Tiran a la Biblia al piso. Haciendo creer que tienen un poder con los payasos que trabajan con esto. Hijos del diablo mentiroso. Tramposos, vividores del Evangelio. Lo que hacen es engañar a la gente cuando tienen que predicar. De la venida de Cristo. Otros lloran. Y muchos emiten sonidos extraños. Dicen que es el don de lenguas. ... no se suena no se suena no lo hicieron ahí está la unción mira amada es para todo el que está recibano recibano esa opción ahora tócalos 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 si no la voy a tirar a ustedes es para mujeres nomás no ese es el tema si, si alguna que la toquen alguna que la toquen esa, esa vamos que la toquen todo es mi camisa Dios pero con Cristo gloria al señor que hermoso no? que hermoso emano 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 en 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 que me parece muy eliminación, WANCE. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pase comenta de un hombre a quien supuestamente Dios usa grandemente Este echa fuera demonios y sana a los enfermos Estas mujeres cuentan como el pastor Melvin Usaba su pasado en prostitución y otras prácticas para manipularlas Todo lo que tú hacías en el mundo, todo ese espíritu, tú lo tienes dentro Ahora ese espíritu tiene que salir de ti para tú ser libre Pero estas jóvenes testimonian que el pastor les decía Que tenía poder para liberar los demonios en su esperma Que el Señor le había dicho que el poder de él está en el semen Inmediatamente una mujer recibía que el semen de él en su parte era libre Con la excusa de sacar los demonios, cruelmente las violaba Stita la carta délata la passed pessoal Cuando te desistes vas a tonuncio, c такая luna, cuando te desistes vas a tonuncio Cuando te desistes vas a ton skill ¡Suscríbete al canal! 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 medio mil personas a su culto religioso. Convierten los cultos en actos de circo. Sus arrebatos místicos no tienen límite. En sus comienzos pasaban necesidades. Ahora llevan vida de millonarios y compran grandes propiedades de contado en Estados Unidos. Casi todos están de acuerdo en que el dinero habla, pero hay quienes lo creen literalmente. Son los magnates de Dios, pastores evangélicos hispanos que han convencido a miles y miles de seguidores vulnerables de que en sus iglesias está la solución para todo. Para volverse ricos, para lograr lo que sueñan y para viajar. Todo esto siempre y cuando sean muy generosos y puntuales con sus aportes económicos a la iglesia. Es volver a las personas una marioneta de Dios, pero los hilos de Dios, quienes los manejan, no es Dios, sino esos líderes espirituales. Esta doctrina la manipulan para que la gente se desprenda, para que la gente dé, para que la gente como que se ilusione con que van a recibir el doble, porque además la recompensa es el reino de los cielos. Tomando la promesa del Señor. La estrategia es conocida como el evangelio de la prosperidad y se basa en que Dios bendice con riquezas y favores a los fieles. Es un negocio multimillonario porque el producto que te venden o el que te ofrecen es lo que tú necesitas. Mirna García es una experta en el tratamiento de personas afectadas por experiencias religiosas. Lo primero que identifican es la valía tuya y cuáles son tus necesidades psicológicas y materiales. No te preocupes, aquí tengo el milagro, el producto milagroso que te lo va a conseguir todo. Yo odio, odio el evangelio de la prosperidad y estos predicadores que predican la prosperidad, estoy en contra de ellos totalmente. Porque mira, ellos y sus seguidores no están escudriñando las escrituras para ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Están escudriñando las escrituras para encontrar principios para mejorar sus vidas. Pero el espíritu dice claramente que en los postredos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tepos que hay. Tepos que hay. Tepos que hay. Tepos que hay.